Hay cementerios que se repiten algunas obras, ¿no? Como esculturas. ¿Por qué? Porque así como hoy, en nuestros antepasados, se compraban las esculturas para los panteones más relevantes, la gente que, ¿quién lo hacía? La gente pudiente. Entonces lo que hacían era que le daban un valor agregado a la segunda casa, como digo yo, que era donde se morían, que eran los panteones. Hay panteones, yo he tenido la oportunidad de bajar a los panteones, y hay panteones que tienen comedores, arañas de cristales, mesas de mármol, sillones, para estar lo más cerca de los que quedan en lo terrenal, ¿no? Los terrenales son los que hacen todo ese rito. Yo tuve la oportunidad de bajar el año pasado, en una muestra que andaba recorriendo el país, en el cementerio de Fray Bento, y tuve la oportunidad de bajar a un panteón que era tan grande como esto, y ahí es donde te estoy contando, lo que encuentro, araña de cristales, mesas individuales como para tomar un café, de mármoles, de carrada, sillones, algo fabuloso, y un piso damero en blanco y negro de mármol, espectacular, y realmente le daban un gran valor agregado a la muerte. La gente, ¿quién lo podía hacer? Lo más relevante es que tenían dinero. Entonces se traían por catálogo las obras, y por eso hay muchos cementerios acá en el Uruguay, que hay obras de esculturas que se repiten. Hay figuras que son muy representativas y se repiten. Hay otras que no, y también tenemos que dentro de los cementerios nuestros, acá en el Uruguay, hay escultores nacionales muy relevantes.